qué tal señores sean bienvenidos nuevamente al canal y con un par de meses de retraso ya están aquí los tremendos airpods pro y ustedes se preguntarán de dónde señores estos son las copias nuevas desde china traídas por aliexpress que la estaremos revisando acá en el canal así que si tienen todas las ganas de volver este vídeo quédense los invitamos que comenzamos y señores aquí ya pueden encontrarse con los airpods pero copia desde china los cuales se demoraron bastante tal cual como les mencionamos en un principio del vídeo pero al parecer esta espera ha valido la pena y nos encontramos con un producto que al parecer tanto el diseño externo con la infografía de la marca se ven sin ningún problema con ninguna diferencia y como podemos apreciar acá ya en el unboxing qué sensación más buena esa cuando uno rompe el plastiquito para poder sacar un nuevo producto y como les mencionaba y ya podemos encontrar que la los logos de afuera y el relieve que normalmente vienen en estos productos es idéntico al original quizás una diferencia de colores pero no mucha diferencia en ellos ya abriendo la caja nos encontramos con la infografía principal de la marca donde el designate by apple en california el manual de usuario y cómo enlazar estos nuevos airpods pro que lo principal de todo esto viene con cancelación de ruido y modo transparencia cosa que otros modelos hasta el minuto que ya habíamos revisado no eran dentro de las funciones que tenían habilidad si aparecía dentro del settings pero no funcionaban particularmente y aquí ya nos vamos a lo que es los airpods y podemos ver que la cajita era bastante pesada se ve que es de un acabado muy 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 similar por no decir que es idéntico en un minuto cuando nosotros los vimos pensamos que eran los originales sin duda alguna pero vamos a dejarlo de lado un segundito y nos encontramos con el cable por un extremo lighting como ya conocemos particularmente la marca y por el otro extremo nos vamos a encontrar con un usb tipo a lo cual no es malo para poder cargarlo este dispositivo sin ningún tipo de problema al fondo en el envase nos encontramos ya con las gomitas donde podemos ajustarlas recordar que son tres tipos de diferente tamaño a la necesidad de nuestro oído y también como pueden apreciar acá no se caen por lo tanto vienen ajustadas de alguna forma también a este envase que le permite mantener una resistencia y que no se caigan al suelo como modelos anteriores en cuanto al diseño del case de la cajita de estos nuevos airpods realmente no hay ningún tipo de diferencia viene con los markings en la parte trasera tanto el peso como el detalle de estos audífonos se ven excelentes señores no les vamos a mentir realmente es un detalle exclusivo de la marca y como pueden haber apreciado en cuenta con sus rejillas en la parte interna y en la parte externa y los markings correspondiente en la parte de la tapa de forma interna por lo tanto y tenemos el cargador sin ningún problema sea espectacular y aquí ya nos vamos al audífono como pueden apreciarlo vemos pues la forma céntrica que tienen la gomita no como otros modelos y por lo tanto también tenemos los markings en la parte de abajo cerca del bastón van aquí a apreciar que contamos con la rejilla del producto y que es una rejilla por su otro costado realmente se ven espectaculares señores principalmente estos audífonos nosotros quisimos adquirir porque porque cuentan con la cancelación de ruido activa por lo tanto también tenemos una forma de digamos de trabajar con estos auriculares tal cual lo están haciendo la marca principalmente de apple como pueden apreciar ya es el auricular de forma redonda sin ningún problema y es cosa de tirar la gomita tiene unas leves patitas que no se alcanzan a distinguir pero de ahí mismo podemos engancharla y listo ya disponibles para poder utilizarlo y por otra parte pueden apreciar que el pop-up funciona sin ningún problema para poder conectar nuestros audífonos así que apretamos el botón en la parte trasera esperamos a que se conecten sin ningún problema y ya tenemos la animación señores desde que estarían enlazados estos audífonos ya nuestro teléfono cosa de disfrutar y aprovechar sin ningún problema esta maravillosa copia de audífonos que estaremos revisando acá en el canal y dándole todas las apreciaciones en cuanto al uso para que ustedes puedan adquirirlo si lo desean chicos esto ha sido el unboxing y las primeras impresiones de estos tremendos airpods pro copia van a estar viendo por ahí porque esto para que no lo olviden van a tener cancelación de ruido señores activa que vamos a estar demostrando en el canal para que ustedes pueden verlo y si les ha gustado este vídeo bueno no olviden suscribirse dejarnos su like y si quieren por ahí activar las campanitas para que estén atentos a todos los vídeos que estemos subiendo en nuestro canal chicos sin más que decirles deseando que estén todos bien nos vemos en el próximo vídeo chao y